Hola, buen día, nuevamente con ustedes, la profesora Verónica Velázquez Monroy. El día de hoy hablaremos de la independencia de México y sus etapas. Para poder estudiar la historia de México, ya habíamos visto en otros videos que esta se divide en etapa prehispánica, época colonial, independencia, México independiente, reforma, más de 30 años del porfiriato, revolución y época contemporánea. El tema que nos ocupa hoy es la independencia. Las etapas de la independencia de México. Inició en 1810 a 1811. Esta etapa es liderada por el cura Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, María Nueva Solo. La organización que va de 1811 a 1815, con José María Morelos y Pásamo, que quedó a cargo del ejército insurgente. La resistencia. De 1815 a 1820, entre los líderes más destacados de esta época, está José Antonio Torres, Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato, en Veracruz. Se distinguieron Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, el español Javier Mina, Nicolás Catalán y su esposa Antoniana. En la consumación en 1821, Vicente Guerrero sostuvo la causa de la libertad hasta septiembre de 1821, combatiendo a los realistas hasta las últimas consecuentes. El general Agustín de Turbinde consumó la independencia de nuestro país al unirse a realistas e insurgentes. La independencia de Nueva España. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio español. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España y dio inicio al primer imperio mexicano. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la economía del imperio español, ya que los ingresos mexicanos representaban el 80% del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. La guerra por la independencia mexicana inició el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. El movimiento de la independencia de México tiene como marco la ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las ideas de soberanía popular y las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios en la estructura social política derivada de las reformas borbónicas a las que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VI abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el ayuntamiento de México, con apoyo del virrey José de Iturrigaray, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. A pesar de la derrota de los criollos en Ciudad de México, en 1808 en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la conjura de Valladolid descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron puestos en prisión. Sin embargo, en 1810, la conspiración de Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubiertos, optaron por tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo Costillo. A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas, según el estado militar de la insurgencia, pues los sucesivos líderes fueron derrotados, capturados y puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Al principio se reivindicaba la soberanía popular, pero se reconocía a Fernando VII como el rey de España y sus colonias. Luego los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social, como la abolición de la esclavitud. José Mario Morelos y Pablo convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que proclamó la independencia del trono de España, disuelta para siempre jamás, y se atribuyó toda la soberanía y un marco legal propio. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas. Hacia 1820 solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. El Congreso de Anáhuac, Morelos eligió a Chilpancigo como sede del primer Congreso de Anáhuac, para hacer un homenaje póstumo al general Leonardo Bravo, que había sido condenado a muerte por Garrote Bill el 13 de septiembre de 1812, después de haber combatido con honor y valentía en el sitio de Cuaucla, Morelos. El Congreso abolió la esclavitud, estableció los derechos del pueblo, sin distinción de clases ni castas, ordenó el reparto de los latifuntios, fincas que tuvieron más de dos leguas, y votó la declaración de independencia. Los Sentimientos de la Nación es un documento que fue dictado por José María Morelos Zipabón entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813, y redactado por don Andrés Quintana Roo para ser leído el día 14 de septiembre de 1813, durante la apertura del Congreso de Anáhuac, en la ciudad de Chilpancigo. Ese entonces, dentro de la provincia de Tecpan, es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. El conjunto de ideas expresadas se fundamentaban en la Constitución de Cádiz. El fin de la Guerra de la Independencia, los dos ejércitos se unen y forman el ejército trigarante, que buscó defender las tres garantías, religión, independencia y unión. Después de llegar a acuerdos, decidieron dar a conocer el Plan de Iguala, proclamando la independencia de México. El 24 de agosto de 1821, fueron firmados los Tratados de Córdoba, pacto con el que la Nueva España selló su independencia. Ya que has visto el video, se te sugiere que hagas una infografía de arcoiris o de numes, para que tengas los puntos más sobresalientes. Dale compartir, suscríbete, para que de esta manera, cuando tengamos otro video, inmediatamente se te sea notificado. Hasta la próxima.